¿Qué se puede hacer con un salario mínimo en Venezuela? Nada, absolutamente nada, se acabó el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Nozzi TV. Volvemos amigos a un nuevo video de la serie ¿Qué podemos hacer con un sueldo mínimo? Ya tengo un video en el canal en el que explico qué se puede hacer con un sueldo mínimo en España. Si todavía no lo has visto te dejo en la descripción el enlace para que lo veas. Y ahora que estamos en Venezuela vamos a ver qué se puede hacer con un sueldo mínimo en Venezuela. Antes de empezar vamos a ver cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela. El sueldo mínimo en Venezuela son 2.555.000 bolívares. Para simplificarlo vamos a dejarlo en 2.600.000 bolívares. A partir del 4 de junio de este año le van a quitar 3 ceros a la moneda y ya no serían 2.600.000 sino que serían 2.600 bolívares. Esto que tengo aquí amigos es un sueldo mínimo venezolano. Cada uno de estos billetes son 100.000 bolívares. Si ves esta cantidad de dinero en otros países lo primero que vas a pensar es que es mucho dinero. Ya que son 2.600.000 bolívares. Ojo millones. Pero bueno no dejes que la vista te engañe. Ya que aproximadamente 1.000.000 de bolívares equivale a 1 dólar. Por tanto podríamos decir que el salario mínimo en Venezuela son 2.6 euros. Ojo al mes. Y eso a día de hoy. Porque probablemente si ves este video en 2 o 3 meses ya el dólar puede estar en 1.500.000, 2.000.000 o 2.000 bolívares soberanos de los nuevos. ¿Qué se puede hacer con un salario mínimo en Venezuela? Nada. Absolutamente nada. Se acabó el video. Hey no te vayas. Es broma. Ahora si en serio. ¿Qué se puede hacer con un salario mínimo en Venezuela? Son aproximadamente 8 céntimos de euro al día. La verdad que yo pienso que es bastante difícil. En primer lugar vamos al alojamiento. Un alquiler de un piso o un apartamento normalito, pequeñito, puede costar a partir de 4 millones de bolívares. Obviamente para una persona con un salario mínimo alquilar un apartamento pues es algo imposible. Pero bueno yo no diría que este es el punto que más desangraría tu economía. Puesto que como vimos en España con un salario mínimo tampoco puedes alquilar un apartamento y llevar los gastos del mismo. Pero bueno supongamos que alquilas un apartamento con 3 o 4 personas. Y descontando los gastos que conlleva el apartamento. Te esté quedando aproximadamente 1.100.000 de bolívares para sobrevivir el resto del mes. Así que amigos nos queda 1.100.000 bolívares para la manutención. Creo que la alimentación es en lo que más puede gastar un venezolano. Como vimos en el video anterior la comida es carísima en comparación al sueldo que gana un venezolano. Ya que un kilo de carne te puede estar costando 3.600.000 bolívares. Un litro de leche te puede estar costando 800.000 bolívares. Medio cartón de huevos te puede estar costando 1.100.000 bolívares que es lo que nos ha quedado. Así que con lo que nos queda el sueldo mínimo no podemos comer ni un día decentemente. Luego el transporte es barato. Más que barato yo diría asumible. Un pasaje de autobús por ejemplo te puede costar 5.000 bolívares. Si tienes un vehículo propio el precio de la gasolina es totalmente simbólico. Ya que esto sí que es realmente económico en Venezuela. Ni siquiera vale la pena hablar de ocio ya que una entrada de cine te está costando 960.000 bolívares. La verdad que para un sueldo mínimo es algo impensable. Amigos básicamente digo que el ocio se descarta por una simple y sencilla razón. Si ni siquiera tienes dinero para poder sobrevivir ¿Cómo puedes usar dinero para ocio? Es algo totalmente impensable. Con el sueldo mínimo ni siquiera puedes pensar en comprarte ropa. No puedes pensar en ahorrar. Mucho menos de pensar en irte de vacaciones. Ya que ni siquiera te llega para sobrevivir decentemente un par de días. La explicación de por qué el sueldo mínimo se ha devaluado tanto con el paso del tiempo es relativamente sencilla. La devaluación del bolívar es constante. Lo que hoy te vale 100 bolívares con el paso del tiempo te puede llegar a valer 100.000. Pero el sueldo mínimo no sube a la velocidad que sube la devaluación de la moneda. Para que lo podamos entender mejor vamos a ver cuánto valía el salario mínimo hace unos años en relación con el precio del dólar. Y vamos a ver cómo con el paso del tiempo esta cifra ha caído en picada. En febrero del 2010 el sueldo mínimo era 1.682 bolívares. El precio del dólar en ese momento era de 6.70 bolívares. Por tanto el salario mínimo se nos queda en 251 dólares. Febrero del 2013 el salario mínimo venezolano 3.224 bolívares. Precio del dólar 22 bolívares. El salario mínimo decae a 146 dólares. Año 2015 salario mínimo venezolano 8.097 bolívares. Precio del dólar 190 bolívares. Salario mínimo 42 dólares. Enero del 2017 hace poco más de un año. Salario mínimo en Venezuela 104.000 bolívares. Precio del dólar 3.789 bolívares. El salario mínimo cae a 27 dólares. Y como les he dicho ahora actualmente el salario mínimo son 2.555.000 bolívares. Y el precio del dólar está aproximadamente en un millón de bolívares. El salario son menos de 3 dólares. Son 2 dólares y medio aproximadamente. Y la cosa va decayendo día tras día. Nada más viendo esta comparación histórica. Te das cuenta la cantidad de poder adquisitivo que va perdiendo. Las personas que ganan un salario mínimo con el paso del tiempo en Venezuela. Las personas que más se ven afectadas de esta crisis son las personas humildes. El pueblo obrero. Y es normal que aquellas personas que ganen este sueldo mínimo pues opten por irse lejos de su país. Ya que con un salario mínimo no puedes hacer aquí absolutamente nada. Obviamente amigos en Venezuela hay de todo. Hay quienes ganan un sueldo mínimo. Hay quienes ganan mucho más de un sueldo mínimo. No podemos tampoco generalizar en que todo el mundo gana esta cantidad de dinero. Pero esto no quiere decir que haya personas que lo ganen y que tengan que sobrevivir en el día a día con este dinero. Yo personalmente no sé cómo puede hacer una persona que gane un sueldo mínimo para poder sobrevivir en Venezuela. Y mucho menos pueda mantener una familia con este sueldo mínimo. Pienso que más bien en vez de haber hecho un video analizando qué se puede hacer con un sueldo mínimo en Venezuela y si se puede sobrevivir. Lo que tendría que haber hecho o lo que tendría que hacer es un video analizando con cuántos sueldos mínimos puede sobrevivir una persona en Venezuela. Por este motivo he decidido dividir este video en dos partes. La primera parte es este video en el que comento qué se puede hacer con un salario mínimo en Venezuela. La segunda parte haré un video en el que te comentaré con cuántos salarios mínimos puedes sobrevivir en Venezuela. Antes de despedir el video amigos quiero decir que estoy en Venezuela como turista y que realmente doy una visión neutral de lo que veo. Ni soy chavista ni soy opositor y la verdad que lo último que me interesa es hablar de política. En los siguientes videos pienso hacer videos muy diferentes a los que están acostumbrados a ver de Venezuela. Obviamente hay crisis, hay problemas, etc. Si quieren ver videos de ese tipo de Venezuela pues pueden irse a otros canales. La verdad que no quiero hacer videos de lo mismo. Aquí hay cosas todavía muy bonitas por ver, hay cosas muy interesantes por hacer y por conocer. Y la verdad que prefiero darle prioridad a ese tipo de cosas. Ya que parece que por culpa de los problemas al mundo se le ha olvidado que esas cosas todavía existen en Venezuela. Sin más amigos esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si es así pues darle un enorme like. Si es el primer video que ves en mi canal pues recuerda suscribirte, activar las notificaciones en la campanita y compartir este video. Así que nada amigos nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.